Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Muy buenas a todos los guillos, aquí estamos chicos en Murder Mystery y volvemos a la atención de los cuchillitos A ver, bueno, a ver quién es el murder, a ver quién es el sheriff, a ver si me toca Y como ya sabéis hay que ir a votar, pero vamos a dejar que la gente vote lo que quiera mientras yo os digo que Chicos, que día es, esperad que voy a mirar el día y todo, bueno cuando yo estoy grabando, esto es 26 Vale, bien, 26 Pues chicos, estamos todavía con el sorteo activo, quiero ver que participéis, en la descripción de todos los vídeos sale, vale Así que participad, que oye, que un premio de Robux no está nunca nada, pues mal llevárselo, ¿no? Además chicos, también recordad que tenéis que dejar el correo electrónico porque si os toca, quiero poder comunicarme con vosotros para daros el premio Y lo entrego por correo electrónico, así que cuando rellenéis lo del premio y todo, si hay algún apartado en el que ponerlo, lo ponéis O mínimo poned el Twitter o lo que sea y en el perfil de Twitter, vale, en la descripción de Twitter, típica que sale o algo, lo ponéis por ahí, vale Quien no lo ponga, pues no hay premio, lo siento mucho, pero quien no lo ponga no hay premio, así que es lo que hay Así los hago yo, mejor digo yo que hacer los premios, no hacer los sorteos, que no hacerlos y no repartir Robux, cosa que yo pues intento ayudaros pues con estos sorteitos En fin, nos vamos por estos sitios chicos, tengo miedo, creo que voy a caer pronto, no sé por qué me da a mí la... no sé, tengo el presentimiento de que voy a caer, no sé por qué Bueno sí, porque hay un murder por el mapa que me va a reventar Ostras, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esta chica viene de aquí? Ah, pero si hay monedas ¡Hola, botón! ¡Eh! ¿Cómo que se abre? Si esto solo lo puedo abrir el sheriff Está detrás de ese... ¡Opa! Cuidado, 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 cuidado Qué leches Ese no es el sheriff, ¿cómo se ha abierto esto? Ah, han venido por aquí, lo han dado ¿Puede ser eso? ¿What? ¡Sal, locazo! ¡Uy, sal de aquí! Madre mía, me da mucha rabia quedarme atascado en los sitios, eh Mucha, mucha, no lo aguanto Es como... Dejadme ser libre y moverme libremente Por eso cuando hay mucha gente y me empujan y no me dejan moverme libremente ¡Oh, me cabrea! Vale, a ver Ese es el sheriff, el de rojo, ¿vale? Vale ¿Y el murder? Porque le está disparando a algo o a alguien Pero no veo a nada... No sé, no veo ¡Oh, iba! Yo creo que el murder va a ser ese Ah, pues no Lo que hace lo que tú creas me parece que ha pinchado, eh Sí, ha pinchado totalmente ¿Quién era el murder, tío? Seguro que he pasado por al lado 20 veces y no me he dado cuenta Tengo curiosidad Vamos a verlo a la vez que vemos la experiencia Baja de mí Vale, era la chica esta Ajá Vale, chicos Pues lo que vamos a hacer es ir a la siguiente partidita Vamos allá Bueno, bueno, bueno Vamos a venir por aquí Vamos a venir por allá Abrimos este camión ¿Por qué? Porque así a la gente le incita ya a entrar al camión O sea, tú abres un camión y la gente dice Ostras, quiero entrar Vale, vamos a abrir los camiones Porque así cuando entren Si alguno está cerrado Pues sabré que hay alguien dentro ¿Y por qué no quieres saber, locazo? Si no eres ni el murder, ni el sheriff Hombre, hombre, espérate Espérate No soy nada por ahora Si el sheriff cae y cojo la pistola Puedo ser el héroe Y si el murder se esconde en un camión de estos Para que no me lo cargue Porque no sería la primera vez Pues... Sí Es bastante útil Es bastante útil, la verdad Vale Tengo miedo, tío Estoy concentrado Porque... ¡Dios, papá! Madre mía, chaval Madre mía, chaval Cuidado Cuidado Moneda Sí, monedas aquí Uy, sube de aquí Bueno Imagino que habrán spawneado después de que él suba, ¿no? Porque venía por aquí Y quedan monedas Hola Chicos, perdónanle a todos Me la están intentando aguantar también Vale Por aquí Perfecto Lo que quiero yo es Sobrevivir una partida entera Conseguir bastante experiencia Acercarme de nuevo al nivel 100 Uy, está de rosita Uy, está de rosita Mira, 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 mira Se está metiendo alguien al camión ¿Lo habéis visto? Ahora lo que no sabemos es si es el murder O quién es quien se mete al camión Vale Vale Han cerrado la puerta sin más No había nadie dentro Ay, han cogido las monedas de arriba Es que yo también me he quedado en un sitio Súper reducido para coger monedas Mirad Cuando tengo por aquí Todo esto Por allí Eh... Vale Por aquí Perfecto Cogemos monedita Tatatatatata Es que yo No se ha escuchado el murder todavía Puede ser cualquiera Me asusto Me asusto Como es normal Y lógico Y obvio O sea Eh... Monedita Ha salido una de atrás Se me va a escapar a mí una moneda Lo llevas, claro Vale 42 monedas Lo importante es que llegue a las 50 Para que tenga el bonus de experiencia De todas las monedas También es verdad que la gente dice Es que con el VIP tienes ventaja De que coge 10 monedas más Ya Y la desventaja de que El bonus de las 50 monedas Eh... No es lo mismo O sea Para tener el bonus Tengo que tener 50 monedas Y no 40 ¿Sabéis? Es un poquito más difícil Es 10 monedas más difícil Que quien no lo tiene Pero bueno También si lo consigo Me beneficio de 10 monedas más por partida Todo, todo, todo Tiene su sentido y su lógica Por eso está todo bien montado Hay una cosa, chicos No debería devolver por atrás No sé por qué Os iba a enseñar algo Pero creo que no debo devolver Mira, el murder ya ha empezado Y no sé dónde, eh Mmm... No No Vale, ese no es ¿Estás aquí? Si me callo, chicos Es para escuchar los sonidos del murder ¿Vale? Porque es que si no No los escucho Y me vuelvo un poco locón Debajo en el ojo de Ender Este, la vela Enderpearl La vas a lanzar por ahí No lo escucho, eh, más Tengo miedo, eh Tengo miedito Vale Diréis locazo ¿Por qué vas por aquí? Si ya tienes todas las monedas Pues para librarme del murder un poco No es campear para nada Estoy corriendo por el mapa No campeo Pues campear sería meterme en la sala esta de aquí Y quedarme quieto lo que queda de partida Yo me voy meneando Y moviéndome por la partida Mirad Y victoria Perfecto Pues no sé quién sería el murder Oye, mira, aquí ha caído alguien Pobrecita De la poca gente que ha caído Ha caído ella ¡Ay! Ha caído A ver ¿Quién era? ¡Ah! El pelo bacon Bueno, no pasa nada 4.050 Perfecto Nos acercamos al nivel 55 Siguiente partida ¡Uy! ¡Que me ha tocado! ¡Que me ha tocado! Bueno, bueno, bueno Ahora tengo la duda de ¿Me cargo a todos menos a uno? ¿Consigo monedas y luego lo reviento? ¿O cómo lo hago? Yo también lo he dicho Todo esto es muy fácil Como si fuese fácil coger las monedas Cargarte a la gente Puede venir un sheriff bueno Y reventarme a la primera También es verdad ¡No, cojo a mi moneda! Vale, chicos Vale, chicos Ya la he liado Ya la he liado Porque estoy yo en esta sala solo Y he dejado Una víctima Ya la he liado A cualquiera que entre Eh... Puede pensar que sea yo ¡Y con motivo! Jejeje Dos víctimas No, no, no No seas tú la sheriff, eh Vale, perfecto Me parece maravilloso Ir cogiendo monedas poco a poco Ir cogiendo monedas poco a poco Y no... Vale, vale Ese lo he dejado vivir Ese lo he dejado vivir, eh Vale Es que en esta sala están saliendo muchas Mira, yo tengo 20 y pico monedas A este ritmo consigo las 50 bien Y... Y eso Y tengo el bonus de monedas Y ya intento cargarme a toda la gente Que si viene el save Y me revienta Al menos tenga las monedas Y ese bonus Porque te locazo Y porque te interesa tanto subir de experiencia Si en realidad No sirve para nada Hombre, que no sirve para nada Lo dirá... Jeje A mí me hace ilusión al menos ¡Epa! 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 Bien 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 Perfecto Mira cuántas monedas por aquí Ya me pongo aquí las pilas Me pongo las pilas A coger monedas ultra rápido Vale 49 50 Ya está Ahora sí que me voy a cargar a la gente Ahora ya sí que no perdono Vale Y creo que quedan poquitos ¿Eh? Pi, 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 pi ¿Dónde estás? Uy, mira El sheriff estaba ahí ¿Dónde está ahí? Pensaba que ya estaba vivo este ¿Dónde están, tío? ¿Con los conductos del aire? A ver si va a haber alguien por aquí campeándome, eh Ajá Hay alguien por ahí abajo A la derecha Aquí hay alguien Ay, chicos ¿Cómo estoy de lado yo? ¡De mi magarga cantita! Toma Hombre Es que estoy convencido de que hay gente por aquí campeando, tío Aquí abajo No sé por qué estoy convencido De que alguien aquí hay ¿No lo puedo mirar de alguna manera? En primera persona o algo o no Ah, pues vamos a buscar a la gente, va A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estáis? Como hay alguien campeando en ese rincón me voy a cagar en muchas cosas Vale Por ahí No escucho nada de monedas ni nada, eh Voy a meter por aquí Porque a lo mejor hay alguien por este sitio, tío Ajá Ajá Pues nada, chicos Que no nos vamos a hacer la partida Por alguien que esté campeando en algún rincón ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡He sido tonto! ¿Para qué me paro? ¿Para qué me paro? ¡He sido tonto, tío! O sea, lo más tonto del mundo Hola, soy yo ¿Qué tal? ¡Lol, tío! Es que pensaban ya que estaba campeando Y me he parado ahí, del rollo Sinceramente, a rascarme la nariz un momento Jope, no puede ser, tío No puede ser ¡Ay! Siguiente partida ¡Qué decepción! Bueno Después de la gran decepción Viene una partida triste ¡Jo! La única persona que quedaba Aquí, claro Rubia Con el pelo por aquí Me tira parada, quieta Vengo yo aquí Me paro un momento Me rasco la nariz Tira escaso la cabeza Mira que cuando la he visto He visto que no estaba la pistola La he visto a ella Y he pensado ¡Caigo! Pero del tirón Y sí, es lo que ha pasado ¿Tú qué te pasa al del brazo? ¿Por qué estás así con la cara de sonriente cabreado? Madre mía ¿Qué skin se pone la gente más extraña? Eh, aquí hay moneda ¡Me la has quitado! Quita, bicho ¡Quita! ¡Quita! Quitándome monedas ¡Pero quita, hombre! La madre que lo trajo Vale, perfecto Venimos por aquí Vale ¡Oh, oh! Creo que... Ah, no, no Este es el que estaba ahí Ven aquí Ven aquí Que tú las monedas Lo llevas claro ahora Lo llevas clarinete Me va a dar este Me va a dar el flotador El flotador Ah, no, no Este es el raro Pero por favor Nada más que me he cruzado a dos En toda la partida Y pienso que me van a reventar A ver Venimos por aquí Venimos por aquí No, no No puede ser que la rubia Sea ahora la murder también, eh Vale Que ya si me revienta En dos ocasiones seguidas Me cabreo Vale Pero que haces loca Déjame de seguirme Nada más que haber sido a mí Me está poniéndome nervioso Déjame en paz Ostras, no, eh Está enamoradita O sea Madre mía Que con menos cariño Se apaña uno Vamos para allá Vamos para allá A ver A ver, ¿dónde está el murder? Espera por la rubia Vas a venir a por mí antes, ¿verdad? ¿Pero qué le pasa a la gente conmigo? Oiga, mira, la pistola ¿Qué le pasa a la gente? El próximo que se va a hacer Que se lleva un tiro Aunque no sea el murder Están muriendo nervioso, eh De mala leche Vale Mira No le he dado de milagro, chaval No se lo ha llevado de milagro Chicos, perdonad por la tos, ¿vale? Pero cuando me recupere del todo Pues ya no estará Oh, oh Es la rubia Venganza eterna Ven aquí, hija de mi arma Ven aquí Ven aquí que va a cobrar Ven aquí que va a cobrar tú hoy Vale, ya sé dónde estás Toma Por quedarte quieta Venganza eterna ¿Ahora qué, moza? ¿Ahora qué? Jeje Venganza eterna La, 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 la Pues bueno, chicos Yo creo que con esta venganza Y viendo la experiencia que me he llevado Lo vamos a dejar por aquí Ya está bastante bien Experiencia Guay Y nos vemos, chicos En siguientes videitos Chao, chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor